Querido hermano periodista, antes, buenos días. Mi nombre es Julio Poma Condori, Comité Ejecutivo por la Provincia de Aroma, hermanos. Nosotros, como autoridades y como de la comunidad del sector sur del Departamento de La Paz, estamos pidiendo el respeto de la ley de 1466. De tal manera, donde hemos sido basallados por el Departamento de Oruro, año pasado hemos tenido una acordatoria con el hermano gobernador de Oruro, con el gobernador de La Paz, alcalde de Caracollo, alcalde de Eucaliptos y alcalde del municipio de Cicacica, hermano. Di una vez nuestro gobierno y nuestra brigada parlamentaria que haga respetar nuestra ley 1466, la reposición de mojones, hermano, donde ya tiene, de 1993, el 18 de febrero, querido hermano periodista, de tal manera, por parte de Oruro no están respetando esas leyes. Reconocieron los mismos su gobernador, los mismos alcaldes, que hace rato mencioné, entonces, de tal manera, y en este domingo de Pascua ha habido un enfrentamiento fatal en la comunidad Lequepampa, querido hermano. Tenemos dos bajas, hermano, que en este momento está en gravedad. De tal manera, es nuestra petición en este momento, queridos hermanos. Nosotros, como Comité Ejecutivo Provincial, hermanos, estamos acordando de que, mira, anteriormente tenemos un cuarto intermedio en el bloqueo el 12 de agosto de año pasado. De tal manera, hemos entrado en un cuarto intermedio. Hasta el momento nos están dando una solución verdadera, hermano. Y de tal manera, nosotros, como Comité Provincial, a nivel Provincial de Roma, que llevamos las siete secciones, hermano, vamos a entrar en el bloqueo de caminos indefinidos, hermanos. Hasta que nos dé las soluciones absolutas en este momento, querido hermano. Es nuestra petición. Vamos a determinar, vamos a tener una ampliada provincial de emergencia, hermanos. De tal manera, nosotros vamos a determinar día y hora, y la vamos a reconocer al ministerio, tanto al viceministerio, tanto a la brigada parlamentaria. Pues, simplemente, yo creo que más o menos durará una semana. Posterior, lunes, ya tendremos que estar haciendo, o sea, conocer en el bloqueo de caminos, en qué consiste, querido hermano. ¿Qué son las peticiones en este momento que nos estamos haciendo nosotros? Y la respuesta que queremos recibir en este momento, querido hermano. Es nuestra espera, querido hermano periodista.